¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaro con un nuevo Let's Play de Sonic y número 2 y la verdad que en el primer episodio, como verán, el boss sí es fácil de acabarlo porque, porque sí, bueno, porque lo estamos jugando, así es, ¿por qué no? Así que, bueno, para que, para contarles que voy a seguir con el juego y espero que les guste el contenido. ¡Ah! Me piqué el dedo. Pero bueno, así que, vamos a mandarle los saludos para... Otmar González, Guzde Plays, Mavilon Plays, Cristian Game Plays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Marechino, Enrique, San, 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 Tentac. Así es. También para Héctor Luis García, ¿qué pasa Jordi? Hola Jordi, ¿honta Jordi? Ese Jordi, cualquier cosa Jordi. Ay, ¿qué pasa Jordi? Ya no sé qué decir. También para Jack Willy, Gerardo Llanos Riveros, también para Mr. Patronus, Chris, y Akira Urabe, y por último para el Sr. Deepify. Así que, bueno, como siempre para... como siempre que yo les mando saludos porque el Buzzsplay siempre me pide que los salude. Bueno, sí, tiene que hacer la costumbre que yo los saludo porque el Buzzsplay siempre me dice, si yo no saludo, se me va la fama. Bueno, sí, se me va la fama si no saludo, ya. Así que... Bueno, ya. Si quieren echar la culpa a alguien, bueno, echar la culpa a Buzzsplay. Lo que sea, sí, lo que sea, lo que sea, ya. Empezamos entonces, ya. Perfecto. Bueno, como verán, este nivel sí que costaba un poco de pasarla porque requiere bastante concentración, y a mí me pasaba la primera vez cuando lo jugué. Entonces, sí lo requiere bastante. Ya. Esas cosas sirven para... para que no puedan perder la vida. ¿Por qué? Porque si nos... si nos tocan, lo perdemos. Y hay que tratar de evitarlo. Entonces, es por eso. Yo por eso digo que no. Hay que hacerlo con calma estas cosas. Hay que hacerlo con calma, de verdad. Si no podemos llegar al boss, no importa porque depende de... de como me concentre aquí. Porque sí. Va a depender. Perfecto. Entonces, nadie lo puede predecir. Uh, casi me caigo. Cuidado. Aguante, Sonic. Aguante. 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 Uy. Siempre hay que... calcular bien el salto. Ahí. Bien. Y siempre... Calcular esa parte. Siempre, siempre. No. Ya. Ahora. Bien. Uy. Que poquitos. En serio. Ya. No. A eso me refería. A eso me refería. Y no. por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando nos toquen y tampoco nos perder los anillos porque si nos perdemos vamos a perder la oportunidad de seguir una buena 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 buenas vamos o lo logramos o aquí por donde vivo está lloviendo está lloviendo por donde vivo en serio cuidado no mi anillo buena 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 hay que ir con calma perfecto ahí está bien eso es lo que hay que hacer a esta parte también hay que tener cuidado también aquí aquí hay que ser veloces porque la lava nos sigue uy casi un lag un lag un lag un lag ay ay casi uy vamos vamos bien bien ya perfecto llegamos aquí siempre hay que ir con calma esa si me gusta esa si me gusta o tiene que ser como dios manda ya a esa cosa no lo maten en su cola no lo hagan porque si lo hacen con su cola van a morir rápido es lo que más les aconsejaría bien entonces es por eso ese fuego ese fuego no ya perfecto no mis anillos oh en serio no mis anillos 1 2 3 ah ok ya 1 2 3 cuidado cuidado bien bien oh no cuidado oh perfecto bien bien ya ¡Turururú! 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 ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Cuidado aquí! ¡Ah! No lo recomendaría, pero ahora sí ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos con ese GG! ¡VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, SI SE PUEDE! ¡VAMOS, SI SE PUEDE! ¡VAMOS, VAMOS! ¡QUÉ SE PUEDE, GENTE! ¡Uff! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Bien. ¡Sito esto! ¡Yen! ¡Nac waist! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oy! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Calma! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Era por ahí arriba! ¡Ya! ¡Pero no importa! ¡Ah! ¡No! ¡Pero si era ahí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya no se! ¡Ya no puedo ir arriba! ¡En serio! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Esta parte se va a poner un poco más difícil! ¡Esta parte se va a poner un poco más difícil! ¡Pero me tengo que concentrarme! ¿Si o si? ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Eso es lo que necesito! ¡Ya! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ah! ¡Esta parte! ¡No! ¡Pucha! Pero bueno, pero igual llegamos ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Casi me espanto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No hay nada arriba! ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué difícil esto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué difícil esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Calma! 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 Se va a solucionar ¡Se va a solucionar! ¡Se va a solucionar! ¡Se va a solucionar! ¡Si! ¡Aquí era! ¡Ay! ¡Casi comido un fail! ¡Ay! ¡Ya! ¡Relaja la nalga! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡No! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Ai! ¡Ay! ¡No! Te creo. ¡En serio! ¡Vamos! ¡Jim Carrey! ¡Hola Jim Carrey! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hasta que lo logre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Buena! Bueno gente Muchas gracias por vernos Nos enviaron el siguiente capítulo De Sonic De Hesh De Goh De Sega Y espero que les haya gustado Y no olviden regalarme un pulgar Para más Sonic Así que muchas gracias Y besitos Para todos ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.